El Padre envió a su siervo a una misión Digo llevaré lo necesario y una canción El cielo estaba de color blanco y azul Y la instruyó para que emprendiera el viaje Alejándose, se detuvo un rato Postrándose en el suelo, hizo un clamor Tomó su báculo y se marchó Llegó a la puerta de la ciudad Detuvo la diligencia Una vez más Preguntó al pensamiento, no a la razón Pero su corazón podía esperar A los pocos minutos empezó la función Dios había contestado su petición Se presentó a la familia con precaución Le digo de parte de su Señor He venido de parte de mi Señor ¡Gracias! 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 Preparan el festín De la celebración Sirviéndole al siervo de su Señor Era concurrencia porque un milagro se efectuó No era el inicio de un cumplimiento profético De persona a persona desde el trono santo se prometió Y se alejaron de la ciudad Con gozo y tierra donde sembrar Aquella promesa que tú y que yo pudimos alcanzar A los pocos minutos empezó la función Dios había contestado su petición La presentó a la familia con precaución Haciendo la entrega a su Señor Y se alejaron de la ciudad Con gozo y tierra donde sembrar Aquella promesa que tú y que yo pudimos alcanzar A los pocos minutos empezó la función Haciendo la entrega de la misión 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 Gracias.